El que se piense que ellos vienen aquí ya de vacaciones, está equivocado. Yo he estado hablando con su cuerpo técnico y ellos creen que tienen opciones, de hecho las tienen, igual que ellos Valencia. Esto no está hecho, hay que acabar hoy y acabar ganando. Ayer me demostraste el Stroess un buen equipo, hoy quiero ver lo mismo de ayer y un pasito más. ¡Un, dos, tres! ¡Catalunya! ¡Vamos! ¡Adenas, al Sol DC! ¡Gracias! 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 Hemos hecho una muy buena primera parte, hemos salido muy concentrados, hemos estado encertados de cara a la portería y prácticamente con la diferencia de seis gols a cero que hemos llegado al descans, el partido estaba decidido. En la segunda parte nos hemos relajado una miqueta, Canarias ha cregut, ha lluitat fins al final i ha aconseguit igualar una miqueta el partit. Finalment molt contents amb la clasificació i ara descansarem unes setmanetes i a preparar la final del campionat. Sabíem que Canarias era un rival que també buscava la victòria per passar a la fase final i nosaltres també la necessitàvem i és el que hem anat a aconseguir i ens sentim amb molta confiança per afrontar a la fase final, a semifinals ja i esperem que el nostre objectiu és ser campions d'Espanya. Música 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 Música